En esta nueva entrega de Lion TV, les hablaré a ustedes de los nuevos sueldos que, perciben los jóvenes Edson Álvarez y Diego Lainez. No te muevas de tu lugar. Lainez son dos jóvenes promesas del Club América y del fútbol mexicano que sus cortas edades, ya son titulares en el equipo más grande de México. Edson Álvarez debutó el torneo pasado con el América y muy rápido se ganó el puesto de titular, indiscutible en el equipo. No olvidar también que ya debutó con la selección mayor con, menos de 30 partidos jugados oficiales y 20 años. Edson ganaba 25 mil pesos y ahora ya se, lo duplicaron por lo que hoy en día gana 50 mil pesos. Por su parte, Diego Lainez le ha, quitado la titularidad a Michael Arroyo y se ha convertido en un jugador importante en el, equipo por su hambre y huevos para jugar. A sus 16 años muestra calidad que jugadores de, experiencia no muestran. En la Sub-17 del América su sueldo era de 10 mil pesos. Cuando, debutó en la Copa MX, subió a 17 mil pesos. Y ahora que es considerado la joya de Coapa, se, le blindó con un nuevo sueldo que es de 25 mil pesos. Son dos jugadores de una gran calidad, a tan temprana edad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Suscríbete a mi canal, si quieres recibir información del, más grande de Latinoamérica.